Movimiento Ciudadanos se queda con ocho municipios, luego de que la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación les retirara la Alcaldía de Cuquío. Ante esta situación, mandan un mensaje a las autoridades electorales. Hay un gran malestar y descontento en el municipio de Cuquío. La gente está molesta, preocupada, indignada y irritada ante esta situación. Por lo que hacemos responsable al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como a la Sala Regional del Tribunal Electoral de cualquier altercado o confrontación que se registre en Cuquío por motivos políticos.